Y ya está. Ahora sí comenzamos la clase. Espero que nos vaya bien. Vamos a hacer doble toma como siempre. Vamos a hacer la toma aquí y la de la pizarra para que ustedes puedan entender algunas cosas que quizás no entendieron. Como les comenté, primero voy a repasar lo que hicimos en la clase pasada. Algo breve, ¿sí? Como ya vimos. Ahí está. Vimos un poco un resumen de todo lo que habíamos hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Óxido, hidróxido, sí. También hicimos ácidos, los ácidos oxáceos, los ácidos hidráceos y la función hidruro, ¿sí? Hasta ahí todo bacán porque estaba facilito. Ya, cuando comenzamos a hablar de sales, bueno, también los hidráceos, recuerden que también hicimos hidráceos. Aquí comenzó la complicación. Aquí muchos comenzaron a ahorcarse, a tomar veneno, lo cual no recomiendo, por supuesto. No, mentira, es una broma. Y, este, creo que la intención está en que ustedes traten de entender lo mejor que se pueda esta parte. Hablamos de sales. Las sales se forman de la unión de un ácido y un hidróxido. Las sales, al momento de unirse el ácido y el hidróxido, se están neutralizando. ¿Sí? Se están neutralizando. Y es por eso que dos compuestos van a formar algo sólido. El sólido significa una neutralización entre ambos compuestos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el catión, que normalmente está dentro del hidróxido. El anión dentro del ácido. Esto del catión, anión, ya también se lo voy a explicar el día de hoy para que lo entiendan de la mejor manera. Vamos a hablar primero de las sales subsisales. Se forman la reacción de un hidróxido y un ácido oxácido. ¿Sí? Hicimos también un par de ejemplos. Por ejemplo, el nitrato de plata. Por ahí les hice un ejemplo en su cuaderno, si no me equivoco. Dice, el nombre proviene del ácido que le origina, pero se cambia a los suficos. Si era oso, se cambiaba a hito. Si era ico, se cambiaba a ato. ¿Sí? No sé, pero ustedes se acuerdan, chicos. ¿Sí? Y, por último, hicimos esto, pero de la manera más brutaica posible, las sales saloidías. Las sales saloidías se forman. Vamos a utilizar un ácido hidrácido con un hidróxido. ¿Ok? Recuerden cómo era que se formaban los hidrácidos. ¿Sí? No me equivoco, está por acá. Ajá. Dice, son los hidróxidos de los metales del grupo 7 y 6A. O sea, por ejemplo, el cloro con el hidrógeno. ¿Sí? El oxígeno, no, 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 6A, sí. 6A es el oxígeno con el hidrógeno. Profesor, no entiendo eso de los grupos. Aquí te lo explico en la tabla. ¿Sí? Para que lo entiendas un poquito mejor, quizás no he hecho el entendimiento de esto. Los grupos se encuentran aquí, en la parte superior de cada una de las columnas de la tabla periódica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo 1A. ¿Quiénes conforman el grupo 1A de la tabla periódica? El hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Normalmente este grupo tiene valencia 1. ¿Sí? El grupo 2A, tenemos el verilo, magnesio, calcio, estroncho, barrio, rayo. Normalmente este grupo tiene valencia 2. Estos son los más facilitos. Y estos son metales. Son metales. El grupo 3A es conocido como los boroides. ¿Por qué, profesor? Porque tienen al boro primerito. Boro, aluminio, galio, indio, talio. Estos todavía hay metales y hay un metal de transición que es el boro. Los carbonoides, porque el primero es el carbono, el grupo 4A. Carbono, silicio, germanio, estroncio, plomo y un ununcium. ¿Sí? Y el grupo 5A, los nitrógenoides. Obvio, porque está primerito el nitrógeno. Nitrógeno, fósforo, acénico, estaño y bismón. Acá están los dos grupos con los cuales tú puedes formar los hidruros. El grupo 6A, el oxígeno. Los oxígeno, anfígenos. Y el grupo 7A, los halógenos. Si no me equivoco, son conocidos así. Y estos normalmente ya son no metales. En el grupo 6A, normalmente utilizan el azufre, el seleno y el teluro. Hay también el polonio, pero los tres primeros solamente utilizan azufre, seleno y teluro. Y en el grupo 7A, flúor, cloro, gromo y yodo. En las tantas muy pocas utilizan. Ahora, estos del azufre, seleno y teluro trabajan con valencia 2. Y estos trabajan con valencia 1, los del grupo 7A. Profesor, no entendí. Ya, te explico. Entonces, es más práctico. Aquí, papito. ¿Dónde estás? Ajá. Aquí estás. Dice, los hidrácidos son los hidruros de los no metales del grupo 7A y 6A. Los que hemos visto, los del oxígeno y el cloro, cuyas soluciones a cosas poseen carácter o propiedades ácidas. ¿Sí? Entonces, cuando tú trabajas con los elementos del grupo 6A o el grupo 7A, vas a trabajar con el hidrógeno. El grupo 6A, azufre, seleno y teluro con valencia 2. Y el grupo 7A, cloro, gromo yodo, 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 valencia 1. ¿Por qué? Porque recuerda que al final estos ácidos hidrácidos son utilizados con los hidróxidos para formar sales aloideas. Por ejemplo, aquí te he puesto tres ejemplos. Primero, el cloruro de sodio. ¿Sí? Vamos a la tabla y vamos a encontrar primero el cloro, porque acá está el cloro, ¿no? Y el sodio. ¿Está claro? Vamos a la tabla para que lo entiendas. La mejor manera. Acá está la tabla. ¿Sí? Y aquí tenemos al cloro. El cloro está en el grupo 7A. Trabajará con valencia 1. ¿Está claro? ¿Sí? Y aquí tenemos al sodio. Mira, el sodio está en el grupo 1A y también trabaja con valencia más 1. En este caso, más 1 es sodio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú vayas a hacer, por ejemplo, en este caso, el cloro de sodio? Obvio que el sodio es el que vas a utilizar para producir el hidróxido. ¿Sí? Y el cloro para producir el ácido hidróxido. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar. Voy a pasar a la siguiente tabla. A ver, déjeme, por favor, hacer un pequeño movimiento práctico para yo poder... Bueno, todavía no sé cómo pasar directo, así que voy a tratar de pasar con esto de la configuración. ¿Sí? Ahí está. Aquí tenemos entonces, aquí tenemos mi pizarra. ¡Eh, pizarra! El compuesto es el cloruro de sodio. Entonces, lo que primero vamos a hacer es lo siguiente. Déjame un cuadradito. El cloruro, que es quizás el que más fácil puedo hallar. ¿Sí? Espero que... Uy, creo que se va a ver al revés. Sí, se va a ver. Déjeme poner al inverso a mí. Ya se amará, ya se amará. Espérense, chicos, no me corten, por favor. Ahora sí. Listo. A ver, a ver, a ver. Bueno, qué bonito. Ya está. Ahora sí. Entonces, yo te decía que primero vamos a hacer el ácido, ¿sí? El ácido es otra fácil porque recordarás que los hidruros se forman, ¿sí? De la unión del hidrógeno y el cloro. En este caso, perdón, el cloro. ¿Sí? Hidrógeno y el elemento que está en el grupo 7, que en este caso es el cloro. Este es el cloruro. Cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Recuerda que el cloro está con valencia 1 y el hidrógeno también trabaja con valencia 1. Por lo tanto, abajo no pongo nada. ¿Sí o no? Obvio que no voy a comprar nada. Ahora tenemos que combinarlo con un hidróxido. Este hidróxido tiene que ser el hidróxido de sodio, porque en la sal está dando cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces va a ser el sodio. Y recuerda que es con el grupo OH. Todos los hidróxidos trabajan con el grupo OH. Entonces, ¿qué valencia tenía el sodio? El sodio está en el grupo 1A. Por lo tanto, por estar en el grupo 1A, tiene valencia 1. Como tiene valencia 1, recuerda que cuando hacíamos los hidróxidos, el elemento le daba su valencia como 1. Pero como es 1, te sobreentiendes. Es más, te sobreentiendes tanto que no es necesario inclusive poner los paréntesis. Voy a poner un poco más grande. Venga, ahí voy. ¡Ya está! Ya tienes los 12 elementos por los cuales vas a obtener la sal. Ahora, si tú te acuerdas si eres súper inteligente, trombe, eres un profesor de empleo, Recuerdas que la valencia del hidrógeno se lo dabas, en este caso, al metal, y la valencia del OH se lo dabas al no metal. ¿Te acuerdas? Hicimos este cambio. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué es el trinta del Señor? Muy bien. Muy bien. Ah, lo voy a comer al ver el costado de madre. ¿Usted tiene una vez? Sí. Se cruza mi plazo y el trinito. Entonces, lo que hacía era el resultado. Y solamente en la fórmula de la sal, en la fórmula de la sal, voy a poner el metal y el no metal. Entonces, primero pongo el sol. Yo voy a poner acá. L, A. ¿No? Sí, sí. C, B. ¿Ok? O C, L, N, A. Bueno, no estoy comentando un error. Disculpen. Es lo mismo, chicos. Disculpen la verdad, pero es lo mismo, ¿sabes? C, L, N, A. Es lo mismo. Ya, ok. C, L. ¿Con qué valencia se da? ¿Con qué valencia se da? Uno. Se sobreentiende. Todio. ¿Con qué valencia? La valencia tiene valencia uno. Uno. Ya está. Ya está. ¿No? Si quieres completar. Si quieres completar, responde a la sal. Y ya está. Ya está la formulación. Es más, miren, inclusive estamos entrando a lo que es balanceo. Un hidrógeno. Dos hidrógenos. Un oxígeno. Ahí está el agua. Un sodio. Un cloro. Recontrabalanceado esta sal. ¿Cómo se llama esta sal? Lo digo de sodio. Profesor, yo lo conozco, esa sal, se llama sal común. La sal que tú comes todos los días, ¿sí? Proviene de un elemento tan tóxico que fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial. El cloro. ¿Sí? Sí. El cloro es un elemento, un gas, muy tóxico, que te puede llevar a la puerta. Sí. Y del sodio, que es un elemento metálico. Oye, Kiko, estoy comiendo un metal. Sí, sí, sí. Sí, amiga Yohari. Ese pancito con su pan y su pancita que te comes, te estás comiendo cronuro de sodio, Yohari. Así es. Muy bien, chicos. Ese es un poquito para explicar. Por ejemplo, el primero, ¿no? De los ejemplos que están ahí, está bien claro. No sé si llegaron a entender todos, ¿sí? Si alguien no entendió, por favor, me avisa. Para ayudarlo, para apoyarlo, como siempre yo, ¿no? ¿Ya? Otra, otra desayunadora ya, también brisa. Ya, ok, listo. Bien. Entonces, chicos, por favor, chicas están en clase, recuerdenlo, por favor, a tomarlo en consideración. ¿Sí? Esa es la forma en que más o menos se hace una sala, chicos. Una sala, a lo mejor, está recontra fácil. Está recontra fácil. Bien. Ahí les dejo los dos ejemplos de más para ustedes. ¿Sí? No está nada complicado. Ahora voy a proceder a desarrollar lo que está en su práctica. ¿Sí? Lo que les dejé como práctica esas 20 preguntas, la voy a desarrollar. Voy a tratar de desarrollar. No me alcanza mucho el tiempo, pero voy a tratar de desarrollarlo todo lo más que pueda. Le voy a ayudar. ¿Ok? A ver, vamos a ver dónde está. ¿Dónde está el energía nuclear? Ok, no lo tengo abierto. ¿Qué pasó? Ah, es que abrí lo de energía nuclear. Ay, Dios. Bien, Jefferson, soy yo. Ajá, acá está. Ahora sí. Abrimos. ¿Dónde está? Ah, ay, no. Ay, no. Qué barbaridad. Ah. Ya, acá está. Listo. Eso fue lo que yo les envié a ustedes. Y acá, en realidad, esto, bueno, siempre lo reviso, pero ya me puse a desarrollar todo esto para el día de hoy. Y veo que todo está en lo que es el semiado. Bien. Primero, vamos a ver si me ayudan ustedes, ¿ya? Hoy día, por favor, les pido a todos su colaboración. ¿Y quién ha hecho el primero? ¿Quién ha hecho el primero? El número uno. Ya, a ver, de los que han hecho, me dicen. Número uno, dice, indique una sal oxizal. Una sal oxizal. Lo vimos, es un tipo de sal. Sosimo, ¿para ti cuál ha sido la respuesta de la número uno? La A, profesor. La A, dice mi amigo, mi amigo Sosimo. ¿Sí? Eh, Maricielo, para ti, ¿cuál es la respuesta de la número uno? La A, también. La A, también. Oye, 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 a ver, vamos a ver si está que se pone bueno. ¿Tiene que se pone bueno? Señorita Brisa, usted que es una de las chicas más inteligentes que he conocido, dígame, por favor, ¿cuál es la respuesta de la número uno? Indícame una sal oxizal. Vamos. Yo no sé, pero yo no hice. Este, pero no encuentro ninguna respuesta que diga, yo no sé. Ya. Mamita, justamente estás aquí para aprender a mi visa. Si no, apréndese porque yo estoy haciendo mal mi trabajo. No entendí. Contigo, si no, apréndese porque estoy haciendo mal mi trabajo. ¿Sí? Milenka, ¿para ti cuál te va la respuesta? Profesor, esa no la he dicho. ¿Cómo, cómo, Milenka, disculpa? No la hice esa pregunta. Ay, Milen, no hay pesaje de eso. Ya. Jeffrey, vamos. ¿Cuál es la respuesta para ti? Jeffrey. No la encuentro, profesor. ¿Cómo, cómo, cómo? No la encuentro, profesor. Estoy buscando mi, el documento de Word. Ay, qué especial. Ya. Le voy a ayudar a todos. Aquí nomás, rapidito. Si tiene grupo OH, es un hidróxido. Por lo tanto, la C no es. Si tiene hidrógeno, elemento, oxígeno, es un ácido oxácido. Por lo tanto, tampoco puede ser. ¿Sí? Puede ser los otros tres, porque tienen un metal y un no metal. ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? El sulfato de calcio o el carbonato de calcio. Ahora, vamos a un detalle. El cloruro de sodio no puede ser, por lo que lo hemos acabado de ver. El cloruro de sodio. Por lo tanto, está entre la B y la D. Así está. Oye, ¿te acuerdas que te dije que para los hidrácidos se juntaban solamente los del grupo 6 y el grupo 7 de la tabla periódica? ¿Sí? ¿Sí? Los hidrácidos solamente puedo formarlos con los, con el grupo 6, los elementos del grupo 6 y grupo 7 de la tabla periódica. Ah, profesor, ¿cuáles eran, profesor? No lo sé, no me acuerdo. Ok. Te voy a enseñar, entonces, rapito nomás. Disculpen, rapito nomás. Ahí está. Grupo 6. Selenio, azufre, selenio y teluro. Grupo 7. Fluor, cloro, bromo y yodo. Dicho esto, dicho esto, sí, volvemos al ejercicio. Oye, en la B, ¿no estás utilizando acaso azufre? Si usa azufre, eso quiere decir que proviene de un hidrácido, un hidruro, bueno, en este caso hidrácido, hidruro, a ver, acá está, donde está, hidrácido, disculpen, por favor. Si viene de un hidrácido, no puede ser una sal oxizada, por lo tanto, queda la D, que es una sal oxizada, pero que proviene de un ácido oxácido, ¿sí? Listo, la D, marca la 1 en la D. Indique una sal aloidea. Una sal aloidea. Eso quiere decir que está hecho con un ácido, no oxácido, sino un ácido hidrácido, más un grupo OH. Vamos a ver. H2CO4. Esto es un ácido. Imposible. Recuerda que tiene hidrógeno, ¿sí? Vamos, el F2O3. Esto es un óxido. Tiene oxígeno. Recuerda cuando hacíamos los óxidos los primeros días, ¿sí? El CO2. También es un óxido, carbono más oxígeno. Entonces, esos tres, imposible. Está entre el KNO3 o AGSL. KNO3 puede ser, puede ser, ¿sí? Pero, ¿por qué es la C en este caso? Estamos hablando de una sal aloidea, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Acá está? Proviene de un ácido hidrácido. Y recuerda, por favor, el cloro, el cloro, de este caso, de esta sal, del cloro de plata, proviene de un ácido hidrácido. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, sería la C. La opción sería la C. ¿Está claro? A ver. Dice, señale, esta es una clase anterior. Señale un hidruro metálico. Hidruro es la combinación de un metal más hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno trabaja con valencia 1 y el metal con su valencia. Por lo tanto, la A no puede ser, no tiene hidrógeno. La E no puede ser, no tiene hidrógeno. Automáticamente, cuando te dice hidruro, estos dos ya no pueden ser. Te queda la D, la B y la C. Te dice hidruro metálico. Eso quiere decir que vas a trabajar con metal. Por lo tanto, la D no puede ser, porque el cloro es un no metal. Me queda, entonces, la B y la C. ¿Está claro? El problema del hidrudo metálico es que solo debe de tener el metal más hidrógeno. Por lo tanto, la B tampoco cumple, porque tiene oxígeno. La respuesta en la 3 es la letra C, recontra, super, H. La prisa lo entiende. Listo. 4. ¿Y un permanganato proviene del ácido? Mira, solo te da el nombre, permanganato, y te dice que esto es una sal, ¿no? Proviene del ácido. Entonces, tú vas, a ver, primero vas donde termina, recuerda, acá dice termine nato. Cuando hicimos, cuando hicimos ácido, perdón, sales, ¿sí? El líquido es reemplazado por el ácido, CO2. Y si acá me dice que es permanganato, entonces proviene de un ácido permanganico, ¿sí o no? Búscase entonces, ¿cuál será? ¿Cuál será? La A, permanganico. Ya está. Recontra fácil. Recontra fácil, chicos, dice. Cinco, ¿qué hidruro posee mayor atomicidad? ¿Qué hidruro posee mayor atomicidad? ¿Qué se entiende por esta pregunta? ¿Se entiende cuál de estos que estoy mencionando aquí posee mayor cantidad de átomos? ¿Sí? Mayor cantidad. Regresemos a lo que son los hidruros. A ver si los tengo acá, creo. Basales, fin tránsito. Acá está. Hidruros. Son compuestos binarios que tienen hidrógeno. ¿Sí? Y acá tenemos los grupos y con qué valencia trabaja cada uno de ellos. ¿Ok? El grupo 1A, sodio, potasio, rubio, cesio, trabaja con valencia 1. El grupo 2A, litio, magnesio, etcétera. Valencia 2. Grupo 3A, boro, etcétera. ¿Sí? Con 3. El grupo 4A, los carbonoides, trabajan con valencia 4. O sea, quien va a trabajar con mayor valencia es el carbono. ¿Ok? ¿Está claro? O el grupo de carbono. O el grupo del carbono. Ahora sí, vayamos a la pregunta. Sabiendo ese cuadro y sabiendo que los del grupo del carbono trabajan con valencia 4, díganme sí o no. Si trabajo con el azufre, estoy trabajando con valencia 2. Si trabajo con el yodo, valencia 1. Si trabajo con el fósforo, ¿sí? Valencia 3. Si trabajo con el carbono, valencia 4. Si trabajo con el boro, valencia 3 también. Entonces, ¿con cuál tendré mayor cantidad de átomos? Con el carbono. ¿Por qué? ¿Por qué esto va a ser así? C, H, 4. Me quedó chico el espacio, chicos. Disculpen, por favor, si fueran tan amables. Pero aquí está la respuesta. ¿Sí? C, H, 4. Esto sería, esto sería, ¿sí? El hidrudo de carbono que se forma. ¿Sí? Entonces, esto tiene 5 átomos. Y el resto va a tener 3, 2, 4. Y quien tiene mayor cantidad de átomos es el hidrudo de carbono. ¿Sí? Respuesta, la D de dedo, chicos. La D de dedo. ¿Sí? A ver, déjenme arreglar. No, no había ningún espacio para ponerlo. No lamento. ¿Se conoce como amoníaco? Ya, esto es diferente, chicos. El NH3. NH3. Más fácil no puede ser. ¿Sí? Dice, se relaciona correctamente. Le ponen una fórmula y el nombre. Y le preguntan si están bien relacionados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá. Mira, si no sabes, por ejemplo, cómo se llaman los compuestos, no hay ningún problema. Pero sí debes de conocer, en este caso, cómo se llama cada elemento. Azupre, ¿no? Estamos aquí, el azupre. O sea, recuerda que los compuestos son sulfurosos o sulfúricos. Por lo tanto, sí está en relación. Sí hay relación. Cloro, obvio que va a tener relación con clorhídrico. Sí o no. Completamente relacionados. Y bromo, si sabes que esto significa bromo, y está relacionado con ácido bromídico. Es decir, los tres se relacionan por la semejanza. Ojo, no estoy relacionándolo por el compuesto en sí. Sí, estoy relacionado simplemente por la semejanza del nombre. Y esta es una opción para poder desarrollar una pregunta. Aquí simplemente creo ver si ustedes conocen los elementos. Si conoces el compuesto, automáticamente ya sabes cuál es. Sí, de frente. Así punto. Entonces, aquí la respuesta en la 7 dice, ¿se relaciona correctamente? Las tres están relacionadas correctamente. La respuesta en la 7 es la 8. Ajá, comenzamos con los problemas. Dice, el hidruro de un metal posee 5 átomos. Indique su estado de oxidación del metal. Sí, dice, el hidruro de un metal posee 5 átomos. ¿Sí? Indique su estado de oxidación. Nuevamente volvemos a donde dice hidruro. Hidruro, hidruro. Acá está. ¿Sí? Entonces, aquí. Recuerda que los hidruros sí o sí, sí o sí, tienen que trabajar con el hidrógeno, con valencia 1. ¿Ok? El hidruro que tiene 5 átomos, necesariamente va a tener que ser el elemento del grupo 4A. ¿Sí? El elemento del grupo 4A. Ahora, profesor, pero, ¿qué los carbonoides no son no metales? Un detalle, sí, acá está. El carbono es un no metal. Acá está el grupo 4A. El silicio es un elemento de transición. El germanio es un elemento de transición. Pero el estaño sí es un metal. El plomo también es un metal. Entonces, tú puedes estar utilizando el plomo, ¿sí? O el estaño. El plomo con valencia 4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que puede ser plomo o estaño. Uno de los dos. ¿Está claro? Entonces, ya sabemos que es el grupo 4A. Vamos a ver. Regresamos a nuestra pregunta. Dice. Indique el estado de oxidación del metal. Bien. Mejor paso a la pizarra para hacerte entender esta pequeña... Perdón, perdón. Sorry. 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 Listo. Ya está. Pasamos a la pizarra. Voy a volver a estar. Y te voy a hacer entender cómo es el estado de oxidación. ¿Sí? Esto queda de la siguiente manguera. Esto queda así. Quedaría así. Por ejemplo, estaño 1H4. Así quedaría. ¿Sí? Eso es lo que es un... Perdón. No se ve. Estaño. ¿Sí? Así quedaría. Recuerda, papá. Recuerda que aquí en el estallo no sabemos su estado de oxidación. ¿Sí? Y aquí sería menos 1. ¿Ok? Eso lo hicimos también en una clase. ¿Se acuerdan? Una de las primeras clases fue eso. Recuerden que la suma de los estados de oxidación debe dar igual a 0. Entonces, comienzo. Voy a empezar por el hidrófono. No, vamos por el estallo. El estallo, sí, es 1 por X. X más 4 por menos 1, menos 4. Esto me da igual a 0. X es igual a 4, en este caso positivo. ¿Sí? Por lo tanto, sería más 4. Sería más 4 el estado de oxidación del estallo. Entonces, regresamos ahora sí. I'll be back. ¿Sí? Primero cambiar de acá. Ya está. Listo. Y ahora sí, les comparto esto acá. Ajá. Aquí está. Letter D. La letra D más 4. Ya está. Re contra papayas. Re contra payama. ¿Sí? Chicos, la número 9, me equivoqué yo. Disculpen, por favor. Acá dice, completar la reacción N2H2. ¿No? Bueno, automáticamente, ¿qué queda? Ahora, aquí no, no, ah, no, perdón. Dice que no estaba la respuesta. Sí está la respuesta. Sí está la respuesta. ¿Sí? Miento. ¿Qué estoy haciendo? Disculpen. Aquí error mío en el nitrógeno. Este nitrógeno, no exactamente así. La respuesta sería NH. Así que, disculpen, no estaba aquí en la número 9. ¿Sí? Error mío, error mío. Disculpen, chicos. La número 10 sí le voy a ayudar a realizar. ¿Alguno de ustedes ha hecho la número 10? ¿Quién ha hecho la número 10? ¿Alguien? ¿La número 10? Nadie. ¡Wow! ¿Quién, profesor? ¿Tú? ¿Nada? Sí, profesor. Y apegada a la persona. ¿Tú qué pregunto? ¿Cómo ni? Ya, ya. ¿Cuál? Letra D. ¿Letra? D. D, 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 D. N, O, 2. Mmm. Interesante. Interesante. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto lo que dice su compañero. Primero lo primero. Reconocamos lo siguiente. Este H, N, O, 3. ¿Qué cosa es este H, N, O, 3? Claro. Muy bien. Es un ácido oxácido. Eso es un ácido oxácido. ¿Y cómo es que se forma un ácido oxácido? ¿Sí? Ajá. Un óxido normalmente, normalmente, más agua, ¿sí? Entonces, acá simplemente como lo he visto, Jefferson, y es de seguro, es una combinación para obtener este compuesto. Entonces, de frente, ¿qué elemento será? Vamos a ver qué elemento será, ¿sí? Voy a hacerlo en la pizarra para que todos ustedes lo puedan ver. Y simplemente es, aquí en este caso, es comenzar a hacer conteo. Ese es mucho más fácil todavía. ¿Ya? Es comenzar a hacer conteo, chicos. Les explico rapidito. Según la fórmula que tiene ahí, mi querido amigo, es de la siguiente manera. Es un espacio, pero... A ver. ¿Sí? 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 Más agua. Esto me da H, E, N, O, F, ¿sí? Ok. Hasta ahí todo bien, ¿sí o no? No hay ningún problema. Bien. Un detalle. Si yo pongo acá un compuesto, como el que haya puesto su compañero, voy a poner... Voy a poner... Necesariamente tiene que tener nitrógeno, y necesariamente tiene que tener oxígeno. ¿Sí? Necesariamente tiene que tener esos dos compuestos. ¿Por qué, profesor? Porque en nuestro producto final tiene nitrógeno. Aquí está. Y en nuestro producto final tiene oxígeno. Pero, profesor, podemos utilizar el oxígeno que está aquí y no va a haber ningún problema. ¿Sí? Y no va a haber ningún problema. Mmm, interesante. Puede ser que tenga razón. Puede ser que tenga razón. ¿Sí? Pero vamos a ver. Otro detalle que yo quiero acá. Ya tengo lo básico. Ya tengo lo básico. Pero tengo que saber que el nitrógeno tiene valencias 3 y 5. Tiene esas dos valencias. ¿Sí? Entonces, yo tengo de tomar en consideración estas valencias para hacer un enóxido con el que voy a trabajar. Combino. Voy a hacerlo de frente una buena vez. Entonces, N con 5 más oxígeno, menos 2. ¿Se acuerdan por hacer los óxidos? De la N2 o 5. Eso es lo que me da. Esto es el óxido nítrico. ¿Sí? La primera clase. Recuerdan, óxido. Combinaba el elemento con el oxígeno. Nitrógeno con oxígeno. Estamos trabajando con su mayor valencia y oxígeno con valencia 2 y N. Hago la combinación. Hago los cruces que tengo N2 o 5. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Muy bien. Eso se llama óxido nítrico. Ya allí el óxido nítrico. Y voy a, ahora, utilizar este óxido nítrico en mi fórmula original. Vamos a ver si nos sirve en este caso. ¿N2 o 5? Ya. Vamos ahora, sí, simplemente a sumar. ¿El óxido nítrico? Mmm, profesor. No. No, hay solamente 1. ¿Qué hago, profesor? Vamos a ver. Voy a corregir esa parte de acá. Y lo pongo abajo. H2. ¿Sí? Nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos hay? Nitrógeno ya sale mal. Hay 2 nitrógenos. Y en la fórmula nos pide solamente 1. Ya sale mal, pero que está mal. Espérate. O 5. Más 1. O 6. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Aceitamos bien? Ahora, si le sacas mitad, mitad y mitad a todo, porque tiene que sacarle mitad a todo. ¿Y qué obtienes? H, N, O. ¡Profesor, no puedo creerlo! ¡Profesor, salió! ¡Una y mitad! Ya. Chicos. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es N2O5. ¿Sí? A ver, vamos a ver tus opciones. ¿Dónde están tus opciones? Ajá. Sí, pues. Sí, 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 sí. Hay una que está muy claramente donde está. Listo. La C. N2O5, chicos. N2O5. Bien, seguimos, seguimos. La 11. ¿Cómo se denomina el proceso de la reacción de un ácido con un hidróxido? Es la formación de sal, ¿sí o no? La sal es la formación, la unión de un ácido más un hidróxido. Y a eso se le llama neutralización. La 11 es la C. La 12. Se conoce como gas pestilente. ¿Sí? Bueno, normalmente se le conoce al ácido sulfúrico H2S, como gas pestilente. La 13. ¿Cuántos átomos posee los siguientes compuestos? Aquí tienes que hallar cada uno de ellos, ¿no? O sea, tienes que hacer el ácido preclórico. ¿Cómo es el ácido preclórico? A ver, el ácido sulfúrico sí lo conoces. H2, perdón, el suturoso, ¿no? H2SCO3, si no me equivoco. Y el ácido fosfórico es H3PO4, si no me equivoco. ¿Sí? Ah, perdón, ácido es el ácido. Sí, también, ácido fórico es H3PO4. El preclórico es HClO3. Si más, no, H2CLO3. ¿Sí? Esto lo tienen que hacer ustedes. Cada uno desarrolla. Son ácidos. ¿Sí? El primero es un hidrácido. El segundo también. El tercero. Los tres son hidrácidos, si no me equivoco. Así que, bueno. Lo dejo a ustedes para su casa. La catorce. La catorce. Las sales aloideas, utilicen terminación puro, verdadero. Las sales oxisales, utilicen terminación gato, verdadero. Las sales pueden ser ácidas básicas o neutras. No, no, no. No hay sales ácidas. Sí. Recuerden que las sales es una neutralización. Por lo tanto, todas las sales son neutras. ¿Sí? Pueden ser sales aloideas o sales oxisales, de donde provienen, pero no pueden ser ácidas básicas. Por lo tanto, es fácil. La E. La catorce de la E. La quince. Uy, la quince tan facilito. Pero, bueno. Ya me pasé del tiempo, chicos. A ver si el resto lo tratan de hacer ustedes. Sí. Son pocos, en realidad. Son poquísimas. Solamente cinco. Y si tienen, de todas maneras, alguna duda, por favor, sí comentarme. ¿Ok, chicos? Bien. Eso es todo por hoy en la clase. He tratado de desarrollar lo más que he podido, chicos. Disculpen si no he llegado al número 20. Pero de la quince para arriba, ustedes lo tienen que hacer. Sí me tienen que entregar esas seis preguntas que faltan. ¿Ya? No le quito más su tiempo, chicos. La próxima semana, práctica semanal. El día de hoy, entrega. Tomas tu foto de tu trabajo de inglés. El día miércoles, vas a hacer el speech. Bueno, ese trabajo, ¿sí? Vamos a ver tu pronunciamiento. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, por favor, hasta el día de hoy, la entrega del trabajo de inglés. Entonces, el día miércoles, también tenemos evaluación. Recuerden, para mí, toda la próxima semana, en mis cursos, es práctica. Porque la siguiente ya vienen los exámenes finales. Nada más, chicos. Cuídense bastante. Cuídense. Ahora sí, chicos, la cosa está fea. De verdad, las infecciones están bien fuertes. Y más con ustedes. Y más con Yohari. Ya no salgas, Yohari. Por favor, basta. Muchas veces tengo que decirle a tu enamorado que ya no te invita a salir. Cada rato entra por ahí en la calle, ya. Nos vemos, chicos. Pídense bastante. Pórtense bien. Chao. 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 Chao.